Ya estamos de regreso con tu programa matutino de Cananga, donde hoy tenemos el privilegio de compartir más bien que una entrevista, sino un análisis profundo de lo que fue la locución del presidente doctor Leonel Fernández y que nosotros, como es nuestro objetivo como programa, es siempre hacer unos análisis coherentes y que puedan orientar a la ciudadanía en todo el sentido general. De inmediato con nosotros el licenciado Inocencio García, quien le damos la bienvenida a nuestro espacio. Bueno, buenos días, Cola, y muchas gracias por la invitación a este programa de ustedes que está teniendo mucha audiencia. Y bueno, también gracias a nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo y del expresidente Leonel Fernández. Bien, de inmediato nosotros queremos hacerle nuestra primera pregunta al licenciado sobre la locución que sostuvo anoche el doctor Leonel Fernández, sobre cómo vio él y cómo visualizó esa locución de anoche del expresidente del doctor Leonel Fernández y cómo ve él el planteamiento de la reforma a la constitución de la República Dominicana. Bueno, quizás antes de entrar en los detalles del gran discurso del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, yo querría decir lo siguiente, con respecto a lo que tiene que ver con, no solo con el contenido del discurso de anoche del expresidente Leonel Fernández, que ha tenido muy buena acogida por parte de la opinión pública nacional, y es lo siguiente, bueno, el presidente Leonel Fernández, y yo soy de esa escuela, de la escuela del presidente Leonel Fernández y el profesor Juan Bosch, bueno, siempre hay un gran respeto a la institución que tiene que ver con la presidencia de la República, ¿no? Es decir, un respeto a los jefes de Estado, ¿no? Y un respeto a los jefes de Estado porque en la medida, el jefe de Estado lo que está es representando la majestad soberana del pueblo dominicano que le elige, ¿no? En consecuencia, me parece que no solamente el contenido, sino el tono de un líder de oposición, efectivamente debe ser ese, para educar precisamente al pueblo dominicano. Y el segundo aspecto que yo creo que hay que tomar en cuenta es el hecho de que un líder de oposición le corresponde orientar y a la vez defender los intereses del pueblo dominicano en este caso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese marco es que creo que se da ese gran discurso del expresidente Fernández. Y entonces, empezando por el tema de la economía, nosotros pudiésemos decir que un aspecto, uno de los mensajes al que el presidente Leonel Fernández en materia económica llama, pone en evidencia y pone, llama al gobierno a tener quizás otra actitud más transparente con respecto al manejo de las cifras económicas, ¿no? Las cifras económicas, temas del empleo, etcétera, ¿no? Y la cautela que hay que tener con respecto al manejo del endeudamiento externo, ¿no? Y por ejemplo, en materia de crecimiento económico, el presidente Leonel Fernández señala que si hubo, o sea, se plantea que ha habido un crecimiento de un 13% en general y que luego el crecimiento de la economía al final de este año, 2021, va a ser de 7.5%, dice que eso es lo que se llama un rebrote económico, estadístico, en el sentido de, siguiente, si tú tienes un déficit de menos 6,7% del PIB como caída en el año 2020, el año pasado por el tema de la pandemia, lógicamente que si nosotros colocamos ese número en el eje de la CISA a partir de cero hacia la izquierda, para tú poder hablar de recuperación económica, lógicamente que tú tendrías que traer desde menos ceros, menos 6,7%, tendrías que traer lo primero al punto de equilibrio que es el cero y luego a partir de ahí, tú señalar que tú realmente tienes un crecimiento económico. Y lo que se puede hablar en propiedad, en términos de recuperación, que es el concepto que debe primar en el aspecto económico, dice el presidente Fernández en su discurso que fue de sólo un 0,3%, ¿no? Pero precisamente por la lógica de que si tú tienes una caída del 6,7% del año pasado por el impacto de la pandemia, tú no puedes hablar de crecimiento sino de recuperación económica. Y la recuperación económica en ese sentido ha sido un 0,3%. Por el otro lado, voy a iniciar por lo último en materia de empleo, la cantidad de empleo que en condiciones normales se crean en la economía, cuando la economía está caminando de manera normal, son 120.000 empleos. Sin embargo, el gobierno acaba de señalar, el presidente de la república, que se recuperaron 714.555 empleos, lo que es imposible porque en las estadísticas de comportamiento de la economía, lo que se recuperan normalmente, repito, son 120.000 empleos. Y además eso dice por el hecho de que la encuesta continua de Fuerza de Trabajo, que es el Banco Central el que la realiza, habla de una pérdida del año pasado por el impacto de la pandemia de 470.000 empleos, ¿no? Lo que las cifras no cuadran, no concuerdan, no concuerdan las cifras y eso sería como que el gobierno en medio de una crisis que es estructural, porque es una crisis global, entonces estamos hablando de que el gobierno en medio de esta crisis no solamente estaría recuperando, que no es cierto, 714.555 empleos, sino que, es decir, había recuperado los 470.000 que se perdieron, que habla la encuesta continua de Fuerza del Trabajo del Banco Central, sino que también habría agregado 245 nuevos empleos, lo que no es posible, ¿no? No es posible eso. Y no es posible además porque, por lo siguiente, otro aspecto que hay que agregar a eso es que el gobierno ha mandado a la calle a 63.000 empleados públicos, ¿no? Y eso significa que esos 63.000 empleados públicos que el gobierno envió a la calle, eso hay que sumarlo al contingente de desempleados que no solamente creó la pandemia, sino que también creó el gobierno con estas deminculaciones inclusive ilegales porque violan la ley 4108 de administración pública a ese contingente de personas, esos 63.000, que usted sabe que han protestado, hubo una señora, una dama, que tuvo que desnudarse precisamente para que el gobierno, es decir, el ministerio donde ella trabajaba, pudiese pagarle, ¿no? Cosas muy penosas cuando nosotros vimos en Giro y la sociedad dominicana se alarmó. Entonces, bueno, a esos 63.000 hay que agregárselo a eso, a esa cantidad de 470.000 que señala la encuesta continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central. Pero hay además otro aspecto que tiene que ver con un tema de, que yo no sé si son también esos fallos por problemas de choque de intereses, ¿no? ¿Verdad? Porque el ministro de Agricultura es empresario del sector agropecuario, pero bueno, el hecho es que hubo un mal manejo de la fiebre porcina africana. En ese sentido, licenciado, en ese sentido y en ese ámbito. Vimos en la locución de anoche del doctor Leonel Fernández, que directamente o prácticamente él, si se quiere interpretar, él ha hecho evaluación hasta personal con la persona que venden pollos. Sí, sí, claro. Y hizo un comentario de que cómo viene a afectar la canata familiar y que uno de los principales productos de la familia dominicana, de la clase humilde. Entonces, ¿a qué se debe? Ya en ese mismo orden, como usted bien lo expresa, que hay una mala información del ministro y un mal manejo en esos dos temas. Son muchos, pero en esos dos temas, y el expresidente expresaba anoche muchos temas de la canata familiar, pero el pollo a 100 pesos. Y entonces, esta parte de los cerdos. Por ejemplo, ya en abril, los productores, fundamentalmente los pequeños productores, ya estaban informándole al gobierno de que se estaban produciendo una mortandad de sus cerdos, y ellos creían que era, no sabían que era, creían que era un tema solo de gripe, normal. Pero ya estaban diciéndole a las autoridades del Ministerio de Agricultura de que estaba ocurriendo eso. Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, negó permanentemente el hecho de que tuviésemos fiebre porcina africana, la peste porcina africana, la PPA. Y bueno, tuvo que venir entonces Estados Unidos a certificar de que sí teníamos la peste porcina africana, para que el gobierno aceptara de que teníamos la presencia de la peste porcina africana. Y aún así, cuando ya hay una evidencia de que tenemos la fiebre porcina africana por un descuido de carácter zoosanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el presidente de la Asociación de Veterinarios, que acaba de fallecer, de la Fuerza del Pueblo, denunció, de la Asociación de Veterinarios de la República Dominicana, denunció que cancelaron a 300 técnicos del Ministerio de Agricultura y pusieron a personas no idóneas. Entonces, bueno, ahí está la consecuencia de que no se pudiese monitorear adecuadamente la introducción de la peste porcina africana y en definitiva hubo un mal manejo. Pero, ¿cuál es el impacto entonces de la peste porcina africana por ese mal manejo bueno que escuchaba a un joven presidente, inclusive hasta cristiano, de la Asociación de Porcicultores de Ato Nuevo, de los Alcarrizos, donde él decía que aquí hay alrededor de 8 mil, un poco más de 8 mil productores de cerdo, pero que de esos 8 mil solamente el 4% corresponde a los grandes productores, ¿no? A la gran industria porcina. Lo que quiere decir que un 96% son pequeños productores o criadoras de patio. Entonces, ¿qué significa eso? Que el impacto de ese descuido en manejo de la peste porcina africana va a impactar en materia de desempleo, de disminución de los ingresos de las familias más vulnerables, que recuérdense que el cerdo ha sido históricamente la alcancía de las familias pobres en la República Dominicana. Pero, ¿cómo eso está entonces en materia de precios afectando también el precio del pollo? Bueno, porque si tú tienes 68 millones de producción de libras de pollo y vende millones de libras de producción de cerdo, entonces significa que si se deja de consumir cerdo por el tema de la peste porcina, lógicamente que ese costo se traslada por un tema de demanda al pollo. Hay un gran nivel de especulación aquí en el país en materia de la producción y de lo que es la comercialización en materia de la canasta básica familiar y que además hay que observar con respecto a lo que dijo el presidente León Fernández, no se le puede atribuir el costo asumido, agregado al precio del pollo a el tema de la ralentización de la canasta de valor a la tienda internacional por el tema de la pandemia, sino que ha habido un mal manejo porque de manera tradicional cuando hay un problema de mercado, de un producto, de que hay especulación, lo que hacen todos los gobiernos, no solamente aquí sino en América Latina, es que hacen importaciones. Y ustedes saben cuánto fue la importación que autorizó el gobierno de libras de pollo, solamente un millón de libras de pollo cuando, repito, en la República Dominicana se produce anualmente 68 millones de libras de pollo, lo que significa que a quien va a afectar de manera considerable el impacto de la peste porcina africana relacionada con el precio del pollo va a hacer a las familias más vulnerables. Y debo de decir que no solamente a las familias más vulnerables, porque uno le está sintiendo cuando va a los supermercados, ¿no? Es decir, ya se le puede llamar la casa del terror. A los de nuevo volvió este problema de la carestía de los artículos de primera necesidad con un gobierno que déjenme decirle, lo voy a decir por primera vez en este programa, todo esto, todo este manejo, yo lo he caracterizado por lo siguiente, de la siguiente manera, este es un gobierno populista clientelista. Y entonces este es un gobierno que si nos damos cuenta está gobernando, sus políticas públicas están dirigidas al futuro. Y porque están dirigidas al futuro y no al presente, porque el presidente Luis Abinader está en reelección. Y entonces el hecho de que esté en reelección, las políticas públicas no están centradas en la solución estructural de los problemas del presente, sino que cada vez que se adopta una medida de política pública en cada uno de los sectores, lógicamente que se está pensando en el posicionamiento político electoral del presidente Luis Abinader, y lógicamente que cuando tú te concentras en las políticas del futuro y no en la insolución de los problemas del presente, lógicamente que se cometen errores. El hecho, en el marco de un proceso de endeudamiento externo que ya ronda, dicen economista, bueno, en el caso de la Dirección de Crédito Público ya hace meses es de un 69.2%, pero Henry Ebrard, el economista habla de un 73% de endeudamiento externo. Y de junio 2020 a junio 2021 estamos hablando de un incremento de un 18.7% de endeudamiento que pasó de 59.2% en el 2020, que eran 46.700 millones, ahora estamos en más de, bueno, el endeudamiento es de 13.000 millones y estamos hablando de que de junio a junio de 2020 a 2021 incrementamos en porcentaje del Producto Interno Bruto de 59.2% a 68% de endeudamiento externo. Bueno, licenciado, nosotros quisiéramos, antes de concluir con usted este comentario o estos comentarios, quisiéramos saber en virtud, en esta pregunta ya un poco breve para ir con nuestro próximo invitado, en virtud de toda esa problemática que viene arrastrando la República Dominicana, pero que en Haití nuestro vecino acaba de pasar un terremoto, ¿en qué podría afectar esa parte, en la parte de migración, de ellos buscar algo rápido para salir de esa problemática? ¿En qué no puede afectar y en qué puede seguir afectando la economía a la República Dominicana en cuestión de migración y en la parte de Estado como la parte política de Haití? Bueno, hay que decir, Colas, que Haití ha tenido en corto tiempo dos terremotos. Un terremoto político que fue el magnicidio del presidente Yotner Moïse, el 7 de julio, hace apenas un mes más, un poquito más de un mes, casi ya va para dos meses, el 7 de septiembre, y lamentablemente de manera infauta, Haití ha tenido el 14 de este mes, sábado 14, un terremoto que se señala que es superior de 7.2 en la escala de Richter, ha ocurrido el 12 de enero del año 2010. Yo he dicho en otras ocasiones que Haití ya no aguanta más infortunios, ¿no? Bueno, la situación que hay en Yeremí y toda esa parte de esos departamentos donde ha tenido el mayor impacto, pero fundamentalmente Yeremí, que está en el sur de Haití, bueno, lo que se está diciendo que son situaciones humanitarias inenarrables. Inenarrables porque estamos hablando de que más del 90% de la infraestructura física, casas, edificios, colapsaron, están en el suelo, ¿no? Y hay que agregarle que el 12 de enero del 2010, más del 70% de la infraestructura institucional del Estado haitiano colapsó también, ¿no? Entonces Haití tiene lo que yo le llamo una crisis multidimensional y una crisis transdimensional. ¿Qué quiere decir eso? La crisis multidimensional que tiene Haití es porque todos los factores del desarrollo están afectados y es transdimensional porque resulta que esos factores, cada uno de ellos se retroalimentan, ¿no? El Fondo Monetario Internacional había calculado un 1% solamente de crecimiento para la economía en Haití para este año 2021, pero yo entiendo que con este colapso de este terremoto, lógicamente que es muy poco probable que crezca un 1% y que es muy probable que sea un crecimiento negativo. Es decir, hemos llamado desde la Fuerza del Pueblo a que la comunidad internacional vaya de urgencia. Ha habido una respuesta, gracias a Dios, una respuesta rápida de la comunidad internacional, de países, etcétera, para ir a socorrer, ¿no?, en este terremoto al pueblo y a las víctimas de ese terremoto en Haití. Pero Haití no solamente necesita una ayuda de socorro, de urgencia en este momento, sino que desde el terremoto del año 2010, con las evaluaciones que se hicieron, en las cuales nosotros participamos cuando estuvimos en el Ministerio de Economía, en la Planificación y Desarrollo, en esa evaluación post-terremoto, de los planes que salieron de ahí, se señalaba que Haití debía tener una reconstrucción económica, social, política e institucional. Y todavía, ahora con mucho más razón, se requiere que la comunidad internacional pueda perfilar un plan de mediano y largo plazo, precisamente para que esa nación pueda hacer frente a los graves desafíos. En el caso, cuando ocurre una acción de la naturaleza, de esa magnitud, y ocurren impactos tan demoledores en términos humanos como ese, lógicamente que lo que hace cualquier persona normal es ver dónde puede sobrevivir, ¿no? Y lógicamente que a nosotros nos afecta. Ahora bien, el gobierno dominicano fue en auxilio, como parte de la comunidad internacional, como vecino, en auxilio de las víctimas, y eso está muy bien. Ahora, lo que llama la atención, y es una situación inclusive penosa, que de los labios del Ministro de la Defensa, al cual le respetamos, el Mayor General Díaz Morfa, haya dicho que la necesidad tiene cara de hereje, inclusive porque esa es una especie de defecto llamado a que vengan hacia acá, y lógicamente que ya el país no resiste mayor inmigración, fundamentalmente inmigración haitiana, porque, como todos sabemos, nosotros también estamos padeciendo una crisis económica, a pesar del optimismo que exhibe el gobierno, que el presidente Leonel Fernández ha dicho que debe ser cauto, y que el hombre cauto generalmente no se equivoca, ¿no? Y por eso el presidente Fernández llama al gobierno a que sea cauto en el manejo de la cosa pública, porque no es cierto que ni la economía, ni el empleo, ni los otros aspectos de carácter social que está padeciendo el pueblo dominicano, estén recuperados. Bien, de esta manera nosotros concluimos en el sentido de este análisis que hace nuestro compañero, amigo, el licenciado Inocencio García, y de esta manera nosotros vamos a una pausa, y cuando regresemos, regresamos con nuestro segundo invitado del día de hoy, en tu revista matutino de Cananga. Buenos días, estamos de regreso con tu programa matutino de Cananga, ya con nuestro segundo invitado, donde vamos a analizar y vamos a hacerles algunas preguntas sobre la parte económica, con respecto a la locución que estuvo el mandatario, nuestro expresidente, doctor Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo. Con nosotros el licenciado Juan Ramón, quien es economista de la banca de la República Dominicana o de la banca local, y quien es miembro de la Dirección General de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Juan Ramón. Mucho gusto de estar aquí contigo, encantado. Gracias. Qué bueno estar con toda la audiencia de este prestigioso programa. Bien, y vamos de una vez para aprovechar el tiempo, ustedes saben que el tiempo en televisores es un poco... ¿Cómo usted, en la locución de anoche del expresidente, el doctor Leonel Fernández, sobre cómo se puede recuperar la producción de una deuda o de esos 10 millones, 10 mil millones de dólares que hay que recuperar de producción y que hasta la fecha no se ve un norte, sino que el presidente planteó de que más o menos, 2023, 2024. ¿Cómo usted, en una forma de análisis ya de la banca, con ese conocimiento y experiencia, usted puede visualizar esa parte de la República Dominicana en la parte económica? Bueno, mira, Colas, sin duda, primero quiero, no quiero desaprovechar la oportunidad de elogiar al presidente Fernández en cuanto a, no solo el contenido de su discurso, sino la forma de su discurso. Fue un discurso en el cual se mantuvo un alto respeto a las actuales autoridades, un alto respeto, y fue un discurso que muestra que desde la fuerza del pueblo estamos dispuestos a hacer una oposición constructiva y propositiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el presidente Fernández no se limita a criticar al gobierno como un opositor normal, no se limita a atacar las ejecutorias de un gobierno, como hacen los opositores que no tienen propuestas, sino que él analiza cada una de las ejecutorias del gobierno, les aplaude sus aciertos que los tuvo en cuanto a la vacuna, en cuanto al proceso de vacunación, ha tenido muchos aciertos, el proceso de gestionar, a pesar de que nos quedara mal algunas fábricas de vacunas como Pfizer, pues gestionó a través de otros países y conseguimos la vacuna de China, así como elogió esas cosas positivas que tuvo el gobierno, así obviamente tiene a bien señalar los errores que ha cometido el gobierno. Pero no solo señala los errores que ha cometido el gobierno dominicano, sino que le sugiere cómo debe mejorar, cómo podemos avanzar. Eso es hacer una política de oposición constructiva y propositiva, que es lo que desde la fuerza del pueblo queremos hacer. Bueno, en ese sentido, ahí para que no dejarle esta pregunta que cae ahí al dedillo, con respecto a la locución y lo que habló el presidente de la República, de que el gobierno de Luis Abinadel pretende achacar esa alza de los productos de primera necesidad de la República Dominicana, se lo quiere achacar a lo que es la parte de producción o que tiene que ver con la parte internacional. Mira, el presidente Fernández ahí ha sido bastante claro en ese sentido. Lo que el presidente señala y muestra con cifras y cifras internacionales es que sí ha habido un ingrediente de aumentos de precios de los commodities a nivel internacional, pero que a pesar de esto, si analizamos las economías latinoamericanas, que son similares a las nuestras, vemos que nosotros tenemos una inflación de dos cifras que solo es superada por Argentina y por Venezuela, y creo que por Haití, aunque él mencionó Brasil. Pero después, todas las demás economías muestran cifras de inflación menores que la de la República Dominicana, lo que quiere decir que sí hay un ingrediente internacional, y él lo reconoce en su discurso, pero que adicionalmente al ingrediente internacional ha habido un mal manejo en los asuntos principalmente agropecuarios de la República Dominicana. No se han tomado las medidas más acertadas. Nosotros la semana pasada vinimos y estábamos hablando un poco de los errores en términos de producción agropecuaria, que muchos productores se les financió con el 0% y se les motivó a que sembraran, sin embargo, en el momento de las cosechas se autorizaron algunas importaciones que vimos a productores de cebolla, a productores de papa, a productores de otros rubros agrícolas, votando sus artículos porque no encontraban mercado. Igualmente, vimos a productores de leche, votando la leche en algunos momentos. Lo de la fiebre porcina, el gobierno desde que se muera en la primera finca se comienzan a fallecer los cerdos, debió hacer un cerco sanitario, independientemente de cualquier enfermedad que tuvieran, había que hacer un cerco sanitario. No se hizo, se pensó que era un mal menor, y no fue hasta que el gobierno norteamericano decidió indagar para ver si dejaba, seguía permitiendo que se llevaran cárnicos derivados del cerdo a Estados Unidos, que detectó que se trataba de la fiebre porcina. Y fueron ellos los primeros que lo detectaron y prohibieron la importación de salamis y muchos productos que tienen derivados cárnicos del cerdo. Inmediatamente entonces el gobierno comienza con un nivel de retraso de 3, 4 meses a tratar de hacer los cercos sanitarios que sin duda ya hay una extensión en casi todo el territorio nacional, si no es que es todo el territorio nacional. En cuanto a la pregunta de la dinamización y la recuperación económica que me hiciste al principio, te comento que el mismo presidente Fernández habla de cómo ha sido la ejecución presupuestaria del gobierno. La ejecución presupuestaria, si analizamos, vemos que en el primer trimestre de este año el gobierno tuvo un superávit, que es algo que es contrario a las normas internacionales para la dinamización de la economía. Y incluso en ese primer trimestre hablamos casi de un 1% de inversión en obras reproductivas. El gobierno no hizo inversión en obras reproductivas. A partir del segundo trimestre de este año, pues el gobierno ha comenzado a dinamizar un poco eso, pero en todo el primer año el gobierno ha logrado invertir apenas un 6% del presupuesto nacional de la nación en obras reproductivas. El otro 94% ha sido en gastos corrientes e intereses de préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez, es la inversión en obras reproductivas, es la inversión que más pequeña ha sido en la historia. Normalmente nosotros tenemos un promedio de alrededor de un 14% y estamos invirtiendo la mitad. Sin embargo, el presupuesto nacional de la nación, y él lo señala así, tiene una partida mucho mayor para inversión en obras reproductivas. Y el gobierno no ha hecho esas inversiones. Eso, sin duda, la principal fuente de dinamización de la economía es la construcción. El gobierno no ha estado construyendo. Sí ha estado prometiendo. Sí ha estado prometiendo. Y eso es lo que nos preocupa. Y es lo que el presidente señala. Inocencio ahora decía que el gobierno mira mucho hacia el futuro. Realmente el gobierno lo que ha mostrado es que sabe lo que tiene que hacer, porque sabe que tiene que construir. Y dondequiera que ha ido ha prometido una, dos, tres, cuatro obras y en su último discurso siguió prometiendo obras de gobierno. Pero no basta comprometer. Para dinamizar la economía y recuperar la economía dominicana, hace falta que se ejecuten y se inviertan en esa materia. Bien. En ese sentido, licenciado Juan Ramón, en virtud también de que el expresidente, el doctor Leónel Fernández, en su alocución de anoche, se refirió a que todavía al sol de hoy, después de quizá de un año y algo de pandemia del COVID-19, él resalta de que todavía a la fecha hay hoteles cerrados en la República Dominicana, muchas empresas que han cerrado su puerta. Y esto entonces viene a traer cierta problemática. ¿Cómo afecta esto a las economías y al crecimiento de la República Dominicana esa situación? Sin duda tenemos dos cosas que han sido positivas en medio de esta pandemia. La primera de ellas, y el presidente la menciona, y hace un amplio espacio para hablar de las remesas de los dominicanos ausentes. Eso ha sido muy positivo en medio de esta pandemia, el aumento de las remesas, producto de la expansión monetaria del gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho una expansión significativa de la economía, expansión monetaria en términos de que ha emitido 6 billones de dólares. Y eso ha generado que en toda Latinoamérica crezcan las remesas. Pero adicionalmente a esto, el sector industrial ha tenido un reapunte, la zona franca han roto récord de exportación, y realmente la zona franca y el sector industrial se han dinamizado, y estas dos áreas han compensado mínimamente el turismo. Pero el turismo no depende exclusivamente de la voluntad del Ministerio de Turismo, ni de la voluntad del gobierno dominicano, que sí han hecho los esfuerzos, y hay que aplaudirlo, han hecho esfuerzos significativos para el relanzamiento del turismo. Pero es como tú decir en medio de un toque de queda que comienza a las 10, que tú tienes una fiesta en una discoteca a las 11. Pues obviamente aunque tengas una fiesta a las 11, y por más que lo anuncien nadie va a poder ir porque hay un toque de queda, es lo mismo que está pasando con la pandemia. Hay muchos países que todavía están cerrados en la República Dominicana. Pero no solo los países, aquellos que han abierto, todavía los ciudadanos estamos temerosos de la pandemia. Y en medio de estar temerosos de la pandemia, pues obviamente no es tan fácil montarse en un avión y venir a viajar y a divertirse a la República Dominicana. Además de que hay crisis económica en cada uno de esos países, limitando la capacidad financiera de los ciudadanos para poder viajar. Eso sin duda quiere decir que nuestra reactivación en términos turísticos, no depende exclusivamente de los factores internos, sino que también depende de los factores externos, de que las economías internacionales se recuperen, de que la pandemia y las nuevas variantes que han venido surgiendo, puedan ser sosegadas, calmadas. Y en función a eso vamos a tener una recuperación del turismo y una recuperación del empleo y del subempleo del turismo, que es por donde más hemos perdido empleo en los últimos años, en lo que es bares, restaurantes y hoteles, que han sido de las áreas económicas más afectadas. Y en un país como este, donde nuestra principal industria sin chimenea, es el turismo, pues obviamente hemos sido grandemente dolidos. Una cosa que no quería dejar de mencionar en el tema de la fiebre porcina, cuando hablo de empleo, aparte de los 8 mil criadores de cerdo que se ven afectados, pero que se le está pagando su cerdo, hay un sinnúmero de personas, aquel que lavaba la jaula, aquel que le llevaba la comida a los cerdos, aquel que iba en un camioncito y compraba cerdo para matarlo, para venderlo asado, aquel que vendía chicharrones, aquel que trabajaba en el matadero, todo ese subempleo que depende de las granjas porcinas, se ha perdido. Y eso es un factor que se ha agregado ahora mismo, a dos factores, primero el de la pandemia, segundo el de los cambios de empleo, la gente que han sacado de todas las posiciones de empleo que había en el gobierno, y el tercero, ahora la fiebre porcina, pues va a generar más desempleo, y la recuperación se hará un poquito más lenta, debido a los errores cometidos por ese sector agropecuario en el manejo de las cosas públicas. Bien, en ese sentido, ustedes saben que el tiempo en televisión es un poco complicado, nosotros vamos a dejar la invitación abierta a nuestros invitados, para nosotros venir más a menudo tratando los temas que son de pleno interés, que la República Dominicana conozca de ellos. Nosotros de esta manera llegamos a nuestro final del día de hoy, siempre agradecido de esa sintonía que cada día hacen, no hacen, toda esa persona desde sus hogares, siempre agradecido de Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, agradecido de todos los invitados que nos honran con su presencia, y de igual manera pedirle que nos puedan sintonizar mañana en horario de 9 a 10 de la mañana, y por los diferentes canales de telecable, y por las redes sociales cananga.tv. De esa manera hemos concluido, y sería hasta mañana si Dios lo permite. Gracias por ver el video.